¡Mis años! Un gusto haberte ayudado con tu futuro, mi niña ¿Siguiente? Y a los 26 años después de ganar el premio Nobel de Ciencia recibiré un Oscar a Mejor Comedia Romántica y ganaré Mejor Beso en los premios MTV Falco Ay, Lucho, mi niño Eres el claro ejemplo de lo que pasa cuando los padres les enseñan a sus hijos que pueden hacer lo que quieran ¿No voy a ganar Mejor Beso? Con esa cara lo mucho mejor amigo Pero tranquilo, con mis pruebas especializadas vamos a redirigir esa inocente cabecita tuya y así definir tu verdadera vocación Para tener una mejor proyección te vas a dibujar a ti mismo y cómo te ves de aquí a 10 años ¡Lucho! 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 Ni hijos, ni familia Además, con este tema de los plásticos ¡Usted va a subir a pedir una situación! ¡Ay, Dios mío! Busquemos otra alternativa Yo te digo una palabra y tú me vas a responder lo primero que se te viene a la mente A ver, empecemos Empeño Desempleo Emprendimiento Explotación Creatividad Anarquía Amor Esperanza Perdición Libertad ¡Lucho! 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 Bien Intentemos otra cosa Eh, a ver Dime ¿Qué ves aquí? Veo... ¡Larga vida al rey! ¡Lucho! 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 Una monedita pa'l pancito No sea así ¿Y aquí? Un palacio brillante ¿Y este? ¡El vehículo que llevará nuestra civilización a las estrellas! Yo veo un pene Para luego Bien Otra cosa más, intentemos Eh... Te voy a pasar este espejito Y dime ¿Qué ves ahí? Veo... Un hombre... Un hombre emprendedor ¿Seguro? ¡Mira bien! Sí, sí Un caballero exitoso Independiente Y luchador Capaz de conseguir cualquier cosa que... ¡Otro pene! ¡Ay, mis sueños! ¡Ay, mi hoja! ¡Sigamos! Vamos... Vamos a recabar sobre... Los traumas de tu infancia ¿Qué ves? Veo... Una familia... Perfecta Amorosa Equilibrada Más... Profundo ¿No ves a tu hermana mayor? Saliendo con tu novio ¿Novio? ¡Laura! ¡Basta! ¡Laura! ¡Es mi novio! ¡Mi vestido de graduación! ¡Laura! ¡Mi otro ojo! Tu caso es severo Tus ambiciones son ridículamente aspiracionales ¿No es eso bueno? ¡No! ¡Son demasiado elevadas! ¡Inalcanzables! ¡Has desarrollado un mecanismo de defensa que te impide ver la realidad tal cual es! ¡Tengo que destruirlo! ¿Y no será que soy solo una persona feliz? ¡Palacias! ¡Eso no existe! Usaré un método más extremo ¿Qué quieres ser? ¡Doctor! ¿Qué quieres ser? ¡Presidente! ¿Qué quieres ser? ¡Astronauta! ¿Qué quieres ser? ¡Gerente! ¡No! ¿Qué quieres ser? ¡Oficinista! ¡No! ¿Qué quieres ser? ¡Mierda! ¡Conseje! ¡No! ¡Ya no quiero ser conseje! ¡Ya no quiero ser conseje! ¡A mí nadie me quita el puesto! ¡Hombre! ¡Hijo de p***o! ¡Hombre irrespetuoso quiere ser el éxito! ¡Yo soy el éxito! ¡Ya sé! ¡Lo veo claramente! ¡Expiraba algo que era imposible! ¿Y ahora qué ves, mi niño? ¿Qué ves? ¡Veo mi futuro! ¡Algo alcanzable! ¡Algo que cualquiera puede hacer! ¡Dilo, mi niño! ¡Dilo! ¡Youtuber! ¡GEGAL! ¡Gol! ¡Hol! ¡Jagg! ¡Si! ¡Gol! ¡Si! ¡Somple!